Clasifica al Deportivo Cali a la siguiente fase de la Copa Bet Play. Termina ganando con la tanda de penales. André Estupiñán ingresó al partido por decisión del técnico Sergio Herrera. Los hinchas del Deportivo Cali le gritaban burro al técnico actual del cuadro verde y blanco. Y André Estupiñán fue el que termina siendo el héroe del cuadro azucarero. Porque en el último suspiro, en el último minuto, es el que marca el gol para empatar e igualar la serie. Y es el último jugador que cobra el penal para darle el triunfo al Deportivo Cali que vuelve a ganar. Pues ya digamos que esta vez en una tanda de penales. Pero pues digamos que el hincha lo disfruta como un triunfo importante por todo lo que ha venido viviendo. Mejor el Deportivo Cali, el hincha del Deportivo Cali con todas esas derrotas. Y hoy pues en un partido por Copa lo lleva hasta la tanda de penales y se termina clasificando a la siguiente ronda. Habrá que ver el sorteo que le deparará al Deportivo Cali y con quién le tocará enfrentarse. Un partido donde el cuadro verde y blanco jugó muy bien en los primeros 45 minutos. Un equipo que se le veía aguerrido, un equipo que fue sólido en ataque. Y cuando me refiero a sólido es porque llegó dos veces hacia mucho y marcó en esas dos oportunidades. Fue algo muy bueno para el Deportivo Cali en zona defensiva. Digamos que no pasaba tantos problemas. Y recordemos pues de que Fortaleza estaba no jugando con sus titulares. Sino que no hacía un buen partido tampoco porque estaba jugando con los suplentes. Pero de todas maneras hay que destacar lo que hizo el Deportivo Cali en esos primeros 45 minutos. Donde bueno, donde en la presión alta, en las malas salidas de Fortaleza, pues termina sacando ventaja el cuadro verde y blanco. Después vienen las anotaciones del equipo visitante. Donde en los primeros minuticos de la segunda parte, pues queda mal parado el Deportivo Cali. Y en vez de salir a Alejandro Rodríguez y en vez de uno de los defensores ir por un jugador y el otro por el otro, van los dos por el mismo delantero. Deja suelo a Rodríguez, Rodríguez nunca sale y termina marcando el descuento para el equipo de Fortaleza. Después en un balón aéreo, cabezazo, no sale Rodríguez y termina siendo victoria en ese momento parcial y empate en el partido para el equipo de Fortaleza. Hasta ahí, el villano era Alejandro Rodríguez. El Deportivo Cali no encontraba los hilos del partido. Volvimos a ver un Deportivo Cali con un buen primer tiempo y con un segundo tiempo desastroso, como normalmente lo hemos venido observando durante este torneo. Sergio Herrera hace algo que yo hasta lo critiqué viéndome el partido y la gente también lo criticó. Cuando saca a Harlan, que estaba haciendo un buen partido, saca a Coleman, que estaba haciendo un buen partido, ingresaría Cabezas, ingresaría Andréa Estupiñal, se quedaría sin un delantero natural el Deportivo Cali. Y la gente decía burro, le decía de todo a Sergio Herrera. Claro, eran los mejores jugadores del Deportivo Cali, pero quien lo conoce a los jugadores es el técnico. Seguramente ya en los ritmos de competencia, en los minutos disputados no podían continuar, hace los cambios y se le vino de todo al Deportivo Cali. Se le cayó de todo. Iba perdiendo la serie, no encontraba los hilos del partido. Ya al final Fortaleza empezó a hacer tiempo, empezó a tirarse al piso, a defenderse hasta con el técnico, o sea, defendiéndose con todos. Puso un bus y ese bus al final no le sirvió porque tanto insistir el Deportivo Cali en un centro, desde el costado, ahí estaba Andréa Estupiñal, quien con la cabeza, pues mandaría el balón al fondo de la red. Y con eso marcaría el empate de la serie y llevaría a este Deportivo Cali a la tanda de penales. La frase popular es de héroe a villano. En esta oportunidad, Alejandro Rodríguez fue de villano a héroe porque aunque Andréa Estupiñal fue el que marcó ese gol para clasificar al Deportivo Cali, Rodríguez estuvo muy bien en el arco, atajando algunos penales y desconcentrando a sus rivales con su palabrerío que le permitió hacerse con algunas atajadas en esta tanda de penales. Bien, porque clasifica al Cali, pero preocupa todavía los estilos de juego y algunos cambios que hace el técnico Sergio Herrera con respecto al rendimiento del equipo. No es tan sólido el Deportivo Cali en todos los 90 minutos porque hace un buen primer tiempo, pero en la parte complementaria se decae el cuadro azucarero. Se vienen partidos difíciles, ahorita el partido del próximo lunes ante Patrotas, un partido de seis puntos donde el Deportivo Cali deberá sacar una victoria. Si ya quiere olvidarse de ese tema de la tabla del descenso y si consigue una derrota, pues ahí va a estar todavía apoyando ese tema del descenso al Deportivo Cali. Y quién sabe cuántas fechas más. La opinión de ustedes, quisiera saber qué piensan de este empate en el partido, en la serie, pero victoria del Deportivo Cali y clasificación a la siguiente ronda de esta Copa Betplay. A ustedes, muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.